Aunque durante la semana el presidente anunció que las personas mayores de 70 años ya pueden salir por un corto tiempo, son ellos quienes llevan más tiempo en aislamiento obligatorio. ¿Cómo manejar esta situación? Hoy en Salud, la médica María Cristina Jaramillo nos dará algunas recomendaciones. Estar por largo tiempo sin la posibilidad de salir de casa puede ocasionar en algunas personas estrés. Tensión o incluso ansiedad, especialmente en aquellas que están acostumbradas a salir con frecuencia. Ya el gobierno nacional y el gobierno municipal procederá, según las indicaciones del gobierno nacional y departamental, a permitir unos horarios para que las personas de esta edad específicamente puedan salir durante determinados periodos de tiempo. Es decir, creo que va a ser limitado a menos de una hora por día y se debe estar en espacios abiertos, que no tengan contacto a más de un metro y medio con otra persona para evitar así el riesgo de contagio. Esto es muy importante. También se viene implementando con los niños el poder salir, niños de seis años en adelante, por lo menos tres veces a la semana, durante una media hora a una hora diaria. ¿Por qué es importante esto? Porque la salud mental de los pacientes en riesgo, más estas poblaciones que les estoy diciendo, estos extremos de la vida, se ven afectadas por el encierro. Definitivamente los niños, y es una queja generalizada de la comunidad, tanto de los dos grupos de edades que les estoy hablando, de niños y de adultos mayores por el encierro. Es por ello que habilitar la posibilidad de que estas personas salgan un breve momento puede ayudar a la salud mental de quienes ya llevan varias semanas en casa. Y esta medida que se da, pues porque, digamos, por el no reporte de casos nuevos en el municipio de Sonzón y, digamos, en el país la disminución en ocasiones de los casos, pues para que la gente tenga una mejoría en esa salud mental. Es importante porque, pues entonces los niños, pues ya que estaban encerrados, digamos, tienen una manera de poder compartir, aunque sea de lejos, con otros niños de su edad y poder salir, digamos, a un espacio abierto más amplio, pues, que en la casa donde se encontraba. De todas maneras, es mejor, y vuelvo y les insisto, en las medidas, pues, preventivas, que son sencillas, son pasos sencillos, y que si las implementamos y las seguimos aplicando adecuadamente, vamos a tener una, digamos, una prevención adecuada frente a esta epidemia mundial. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Lo que siempre se ha dicho, el lavado de manos, en lo posible no tener contacto directo con una persona a más de un metro y medio de distancia. Mientras tengamos esas medidas, el tapabocas, el uso de tapabocas, pues yo en este momento me encuentro, pues, con todas las medidas, porque estoy en un ambiente hospitalario. Pero en la casa, pues, solamente el uso de tapabocas, cuando vayamos a salir a la calle, y si hay algún sintomático respiratorio en la casa. El lavado de manos y las medidas preventivas de limpieza en el hogar. No obstante, es importante hacer énfasis en que la población adulta mayor es la que presenta un mayor riesgo de mortalidad frente a esta enfermedad. Por ello, es fundamental acatar y respetar las medidas preventivas, al igual que las personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!